Pues sobre las tres de la tarde aquí a la española una fuerte explosión ha sacudido los cimientos de un edificio de la calle Toledo en el mismo centro de Madrid, muy pegado a la Plaza Mayor, en el distrito de La Latina. Y por lo que parece todavía están, no están todavía las conclusiones claras, pero parece que ha sido una explosión de gas que ha explotado en un edificio de Arzobispado, de otra un poco más fuerte, y todavía siguen buscando alguna víctima que haya podido quedar ante los escombros, porque la calle Toledo, no sé si la conocéis, es icónica de aquí de Madrid, sube desde la puerta de Toledo. Pero nosotros estamos viendo, Javi, unas imágenes que son impresionantes de la onda expansiva que ha tenido la explosión. Sí, 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 se encuentran cascotes del edificio a 300 y 400 metros, en la misma puerta de Toledo se están encontrando cascotes, coches afectados. Pensó que se trataba de un atentado terrorista, debe haberle traído a la gente estos recuerdos ingratos, esos momentos tan duros que vivieron.